¡Muy buenas y bienvenidos a Batman Arkham City! Estamos intentando... Bueno, y bienvenidos a Mind the Game, ya se me olvidaba. Estamos encima de la fundición. ¿Por dónde tiene puerta esto? Aquí hay una puerta y hay una entrada también por aquí arriba a la izquierda, yo creo. A ver... Por aquí... Arriba... Hacia aquí... Se supone que hay una entrada, a ver... Por algún lado... Todavía más adelante. Bueno, pues vamos a ver. Lo mismo podemos entrar por arriba. No sé si hay que entrar por arriba o por abajo. A ver... Estoy al lado de la entrada. La entrada es la chimenea, como entré la primera vez. Puede ser. A ver... Todavía no llego. No sé cuál de las dos entradas me va mejor. Pero la de la chimenea me parece que no deja cogerla. Pues... Entonces tendremos que usar la puerta. Que está más o menos al sur. Más o menos donde está este hombre, a lo mejor. A ver... Sí, de hecho ya me estoy pasando. Está un poquito más para acá. ¿Por qué defender una puerta cuando ya está Joker muerto? Joder, pero ¿por qué todo el mundo aquí tiene pistolas? ¡Joder, me! No, no, me han matado, pero bien. No se puede entrar así. Ah, por Harley Quinn. Paciencia, no podemos empezar así. Ya los Happy Drives, no me desespero. A ver... ¿Dónde demonios me has dejado? ¡Hala! Tomad por culo. ¿No tenías un sitio más lejano de donde dejarme? Exactamente ahí quiero ver el sitio. Vale. No, eso no. Le voy a quitar esto. ¡Venga, vamos! Sí. Lo estoy. El que va a estar muerto es el falso Wayne. Qué pena que no me dejen cargarme. Lo suelo identificar quién era. Algunas misiones secundarias se quedan un poco cortas. Está bien para ampliar un poco, pero parece como que están sin rematar, ¿no? Haces una tontería y enseguida el malo se muere o hay una batalla súper tonta o no sé. Parece como que estaban muy... Pintaban mejor de lo que al final han sido estas misiones secundarias. Vale. ¿Dónde está la puerta? Ahí está la puerta. Joder, pues es que no sé cómo hacerlo. Si es que lo hagas como lo hagas, la lías. Me voy a cargar alguno de estos primero. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. No, no la hemos liado. Todavía. Voy a ver si me puedo acercar también a este. Bueno, dos eliminados. Ese se va a acercar a la zona mala. Y tendría otro allí. Bueno. No, no, no. Mierda, es que se cae después de un rato. Mierda, mierda, mierda. No, 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 no. Y no me deja entrar hasta que no... Me voy a antear todos, ¿verdad? Joder, otra vez que me han matado. Pero si es que... Está defendido esto con 500.000 metralletas. Se suponía que ibas a salvar a Mr. J. A cerebro de murciélago. Me estoy desesperando. Creo que lo tengo ya marcado. Volamos. Picado y arriba. Pasado con toda la cómoda. Vale. Voy a intentar hacer aquí un picado bonito. Por debajo del aro. Vamos. Y arriba, 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 arriba. Oh, qué bonito. Están mis malditos pitillos. ¿No te había dicho que me trajeses un paquete? Ya ha pasado. ¿Qué? Es hora de morir. Vaya, ya me están disparando. Por aquí. No veo a nadie más. No eres el único que no ha hecho lo que le he ordenado. Así que supongo que tendrás que llevarte una paliza. Por favor, no. Bueno, he encontrado a uno preso político por ahí. Voy a disfrutar con esto. Lo mismo me iré un poquito de sitio. Me está marcando el marcador antiguo. Vale, perdón. Estaba yo yendo bien de forma natural. Es aquí atrás. Atrás, he dicho. ¿Por dónde están todos los mierdoguardias esos? Que mira que están. Bueno, estoy viendo ya uno aquí arriba. Eso es lo primero. A ver. 92 por minuto. Joder, con el calmado. A ver si llega a estar nervioso. Vaya. Vaya, la que hemos liado. La que hemos liado. No, 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 no. No se puede. Es que no se puede. Es que no se puede. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que ni con estas. Ya me han dejado para los añicos. Una bomba de humo, claro. Era buena idea. Mira los que hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay como siete. Y yo dejo uno congelado. Joder. Si es que no se puede vivir así. ¿Pero qué no moláis? No sois Batman. ¡Ay, Batman! Y vosotros no. ¿No puedo abrir la puerta? Si se van por ahí un ratito de paseo. Todos. Si se están yendo todos. En fila india. ¿Por qué no puedo yo venir y decir. Ala, abrir puerta. Asegurar el área. Pero si ya está asegurada. Se han ido todos. Pues. ¿Qué más seguro? Que no haya malos. De cerca de la puerta. Es que, ¿qué hago? Si es que no puedo hacer nada. En lo que intento matar a uno ya me han pegado un tiro. Ese me lo ha pegado desde el suelo. No sé cómo hacer esto. ¡Eso estúpido murcielaguito! ¿Quién te va a salvar ahora? Pues los continuos infinitos. Eso me va a salvar. Joder, qué desesperación. La verdad es que esta vez he entrado muy mal. Porque me he caído. No quería hacer eso. Vamos a indicar bien el sitio. Que no quiero ir a la fundición general. Si no, ahí. Exactamente. Venga. Vamos. Vaya. Me quería coger a esa grúa alta. Pero se ve que ya no. Bueno, algo salgo. Vale. No os pongáis nerviosos si me voy ya. A ver, ¿qué hay aquí? Bien, perfecto. A ver, ¿qué tenemos? A ese de ahí a lo mejor me lo puedo cargar otra vez. Si voy así poquito a poco. ¡Mierda! Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Ya saben todos que estoy aquí. Tened la calma. Tenemos que estar tranquilos y encontrarle. Si se nos va la olla, somos hombres muertos. ¿Entendido? Bueno, parece que han dejado uno ahí abajo bastante solito. Voy a ver si aprovecho y me lo cargo. Este de aquí. Vale. Uno. Menos. Venga, que no se han dado cuenta. Bueno, estos es que van muy juntos. Entonces no hay manera. Veo por lo menos otros. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vaya jodienda. Vea, que van a dejar ese solo. Oh, di que sí, di que sí, di que sí. Yo me acerco hacia él así. A última hora cancelo la patada. Y me vengo por aquí. Perfecto. Brillante ejecución. Aquí hay una cámara que destruir. Que no sé muy bien para qué sirve destruirlas. Pero siempre le puedo, la puedo, le puedo dar. No quiero eso. He encontrado a alguien. Venga, ¿qué más tenemos? No tenemos a nadie por ahí. Aquí tenemos a uno que viene bastante solo. Oye, que este sí que me da tiempo a pegarle así un poquito. Voy a volver para arriba. Vale, perfecto. Ahí va. Que han adivinado en qué azotea estoy. Pues granada. ¿Ya solo quedan esos tres? Bueno, ahí hay uno, pero... A mí cuanto más os desperdireis, me viene mejor. A ver. ¿Qué vais a hacer? Separaos de verdad, coño. Este se va solito. Pues a este me encargo. Mierda. Mierda. Van a venir todos. Se me han pillado justo en plena ejecución. Corre, corre, corre. No me habéis visto. No me tiréis granadas. Ahora sí que quedan cuatro, vale. ¿De verdad? Creo que ya no saben dónde estoy. Venga. ¿Tú también te vas a separar? A este le puedo dar. Si no caigo. Hostia. Si ya solo quedan dos. No sé si arriesgarme. Es que como me maten después de lo que ha costado. Vamos a hacer aquí la masacre. Están todos los cuerpos juntos. Venga. Déjame hacer una... ¿Me oyes? Despierta. Ahora. No. ¿Qué has hecho? Venga, baja. Suéltate. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Qué está pasando? Déjale. Tenemos cosas más importantes a las que estar atentos. ¿Qué te pasa? Da miedo mostr... ¡Uh! ¡Qué bueno! Eliminación por la espalda. Este no se da cuenta. Venga. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo. ¡Toma! Doble eliminación por la espalda. Cayendo entre los dos. Perfecto. Uf. Pero ha costado. Pero conseguiremos entrar en la fundición. Nos ha costado más de 10 minutos. Vale. Pues vamos por dentro de la fundición. A ver. Nada por aquí. Es... Aquí es donde están las armas, se supone, ¿no? Y tiene que haber caminos que no he descubierto todavía. Bueno. No me digas que hay que volver a hacer todo el rollo este de los... ¡Joder! ¡Qué rollo! Bueno. Pues con paciencia. No quiero la bat garra. Aunque aquí lo que hay que hacer es bat paciencia. Es que no puedes disparar de pie. Necesitamos que estés agachado. Perfecto. Ahora sí. Dispara ahí. Y... Para allá. Para allá. Y... Arriba. Vale. Perfecto. Vale. Uy. No quería hacer eso. No te caigas, Batman. Venga. Que nos da tiempo. Nos da tiempo. Todavía antes de que se la coma nos da tiempo. No. Apunta a donde es. Corre, 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 corre. Uf, uf, uf. Bueno. Nos hemos librado. Ahí. Joder. Podrían haber dejado otra entrada más sencillita. Que es que por una mierda de misión secundaria. Que ya verás que mierda es. Seguro que me tiro aquí tres años. Vale. Por aquí a dónde voy a parar. Y ese enigma. Y ahora el lanzacabos. Me dará tiempo. Sí. Y aquí puedo abrir esta rejillita. Y aquí tenemos el enigma. Bueno, pues un enigma. Me ha pillado el camino. Se me ha ocurrido rápido cómo hacerlo. Y ya está. Oye, ¿cómo vuelvo? ¿A dónde mierdas tengo que lanzar el lanzacabos para volver? Ahora. Vale. Ah. La otra vez entré por la... Me colgué y entré por el cristal. A ver, ¿ahora qué tenemos? ¿Por qué no me sale ahora lo de patada? Ni nada. ¿Con el lanzacabos a lo mejor? Suéltate. ¿Por qué no entras por la ventana, coño? Ah, sí. Ya estoy. Bueno, estos son de chichinabo. Sin metralletas ni nada. Con estos no tengo que tener tantos problemas. Venga, me lo cargo. Combo. Ah, mira. Ahí tenía un combo especial que no he probado. Era A más X. Vale. Muy bien. Seguimos adelante. ¿Dónde estoy? Hacia la derecha me vendría bien. ¿Cómo puedo ir hacia la derecha? Por arriba. Seguirá aquí la doctora esa que escondimos. No, ¿dónde está esto? Sí, de al frente donde estoy mirando. Aquí. Estaba aquí escondida esta señorita, ¿no? Ya no está. Se ha ido a su casa. Me alegro por ella. Venga, salón central. Desde aquí tiene que ser. Oh, aquí hay guardias armados. ¿Por qué? ¿Por qué guardias armados? Con lo rollo que es. Además, no han podido poner más, ¿no? Y no me dejarán hasta que no... Oh. Ese es verde. Ese me va a decir cosas de Riddler. Bueno, pues otro jueguecito de estos de... Me voy a cargar a todos. ¿Qué rollo? Porque no me van a dejar abrir las puertas y salir de aquí hasta que no me los cargue. Porque son así de chachis ellos. Entonces, nada. Con cuidado. Uno menos. Y para arriba. De esas no se han enterado. El de abajo está súper solo. Voy a ver si le puedo coger un buen ángulo. Venga, voy a por él, voy a por él. No, me estoy equivocando. Ay, me lo he cargado y no me lo tenía que cargar. Que era el del... No me lo tenía que cargar. Lo tenía que interrogar. Bueno, da igual. Un, dos, tres, cuatro. Cuento al menos. A ver si se separan un poco. El otro viene justo detrás. Que hay veces que no sabes muy bien en qué planta está cada uno. Pero estos están como debajo, ¿no? ¿A qué le veo muy solo? Ah, se van a juntar. Qué pena. Pero ya que él no me da para... Si miran para otro lado, me da para eliminar a este. Me lo cargo. Me lo cargo. Aquí un poquito recogidito para atrás, que no me ven. Y nos vamos. Vale. Ya solo son tres. Pero si es que ya casi está. Tenemos que estar tranquilos y encontrarles. Mira. Ya está. No tengo miedo, ¿me oyes? ¡Detengo miedo! Que no tengas miedo, si me da igual. Lo que tengas o lo que no tengas. A ese le he dejado congelado. A este me lo cargo ahora mismo. Me quedo uno con mi trayecta. ¡Detengo! ¡Está por aquí! Paliza, remate y me queda el congelado. Hay una eliminación especial de congelado, ¿no? Rompe hielo. Vale. Pues ya está. Bueno, no sé para qué he subido. Lo que quiero es mirar a ver hacia dónde voy. A ver, ¿qué salida me pilla mejor? Como por aquí y luego para acá abajo, ¿no? Más o menos. Entonces, esta puerta que tengo justo de frente me viene bien. Aunque aquella, aquella la probé. Sí, llevaba un enigma, yo creo. Yo creo que hay que salir por esta. A ver. Pues es que aquí hay otro pedazo de sala. Aquí. Aquí hemos tenido algo. Ya no me acuerdo el qué, pero aquí hemos tenido una lucha aquí. O algo así. Bueno, a ver. Ahí hay dos. Pero este es hacia arriba. Bueno, voy a entrar un segundo a ver quién son esos dos. Luego busco hacia el sur a ver si hay otra manera de ir. No, me estoy alejando mucho de dónde yo quería ir. Ahí hay gente, no. A ver. No sé. Yo creo que tiene que ser por aquí, que tiene que haber un nuevo sitio. Vamos a mirar hacia abajo a ver si encontramos algo. por dónde meternos. No hay nada por aquí. ¿Esto qué hace? Si disparo la carga eléctrica remota desde aquí, me aplastará. Oh. 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 Me sirve para quitar esos coches y llegar a algo. Bueno, pues era un trofeíto, pero ya que estoy... Entiendo. Y ahora me queda esto libre. ¿Y dónde está el trofeo escondido? O lo mismo se avanza por aquí. Tiene más pinta de trofeo que de otra cosa. A ver. Oh, estoy en un nuevo sitio y bastante cerca de donde quería llegar. Pero no me digas que era solo para esto. Y de verdad por aquí no hay más salida ni más hostias. Joder. Bueno, habrá que volver. Si es que consigo que deje de hacer el girulo. Y se meta para acá abajo. Ahora ya no me sale. Venga. Lo vimos a través de unos pocos cables. Pues si no es por aquí abajo, habrá que seguir e intentarlo por más a la derecha. Seguro que por donde hay tantos enemigos es que toca otra vez hacerlo. Así que nada, vamos a ir a por los enemigos. Nos los cargamos y ya está. Aquí está. A ver. Hay uno de esos. Esta va a ser lucha cuerpo a cuerpo, pero más jodida. Si me puedo cargar alguno de entrada, mejor. Vaya. Pues ya me han visto. Vamos a tomar por culo. No, se puede así. Me acabo de la leche. Tantos. Juntos. A ver, dejad de tocarme al nariz. Vale, casi me lo... Oh, oh, oh. ¿De dónde he sacado tu ametralleta? Vale. Perfecto. Oye, yo me lo fui cargando. Bomba de humo. Así no me encuentro ni me da tiempo a cargarme a uno. Oye, que metralletas no os he dicho. ¿Dónde está el de la metralleta? No sé ni qué le he hecho. Ahí. Joder, otro con metralleta. Que así no se puede. Que es que con la metralleta no hacéis daño serio, de verdad. No es mal que son barras de vida un poquito distintas. Ay, no me salió de salen ni más. Joder. Pero es que aquí van a coger metralleta todos. Estamos tontos. Ah, como ves a... Este... Joder, es que me van cambiando los botones. Cada vez que quiero hacer algo... Estoy en las últimas. Además, ¿cómo no le quité la metralleta? Encima la ha cogido ahora el de la... Vaya. A tomar por culo. Ya me han matado. Me está costando la mierda la fundición. A ver si ahora empezamos algo mejor. Mejores. Era como un hermano. Me podré... Sí. A ver. Menuda forma de mal. Dicen que le sacaron de... El murciélago está aquí. Si por aquí antes he seguido. A ver. No, pero hacia este lado no creo que sea. Va a ser hacia aquí. Intercambiador de ver... Tío, no sé. ¿Cómo se llega hasta ahí? Joder. Ahora lo miro. Bueno. Están sacando metralletas. Con lo cual ahora ya sí que son armados. Y lo tenemos peor. Pero lo bueno... Es que puedo manipular cosas. Y liarse a... A tomar por culo metralletas. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora me meto aquí a cuerpo a cuerpo. Y os cagáis todos. Vamos. Vale. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡La batbandada! ¡Qué buena! Oye. Ya vale. Es hora de jubilarse. Me dejo un par por ahí congelados y así. Ahora. Ni tu mami te reconocerá cuando haya acabado. Ahí estamos otra vez con la batbandada. Que es buenísima. Me han matado. No puede ser. No puede ser. Se suponía que ibas a salvar a Mr. J. Cerebro de murciélago. Pero si es que los he desarmado. Y esa es la última misión que vamos a hacer. A ver si acabamos con esta. A ver si encontramos las armas de Freezer. Joder. Me la están poniendo difícil aquí en la fundición. Lo sé, tío. Era uno de los mejores. ¡Cuidado, soy murciélago! Vale. Tú acércate aquí. Aprovechando que estás solo. A lo mejor te meto una pa... Vas a morir, friki. Liza. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede, no puede. Chico. Oye, yo os voy poniendo aquí explosivos. En algún momento os tenéis que morir, ¿no? ¿Cuántos explosivos aguanta alguien normal? Y si no, pues mira, en algún momento hago así. Lo que es increíble es que con tanto bat cacharro no tenga un bat recupera vida, ¿no? Que te permita mitad de esto. No, no, corre, corre, corre. Pues porque quiero utilizar el cargador eléctrico para quitaros las armas. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Que ya estáis todos sin armas, ¿ahora qué? ¿No habrá ningún sitio aquí donde cogerse para hacer algún tipo de eliminación desde allá arriba? ¿Las han vuelto a coger? Pues nada. Oye, te las vuelvo a quitar. Ya ves tú qué problema. Al, a tomar viento. Ay, pues es que he ido a atacar al menos apropiado. Vale. No, 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 no. Vale. Perfecto. No. Quiero hacer un combo de estos con los pajaritos que molan un huevo. La verdad es que debería intentar hacer cosas más útiles. Es que todavía no he matado a nadie. Es que me las estoy llevando todas. Ya me han vuelto a matar. Joder. ¿Pero qué estoy haciendo mal? Estúpido morcielaguito. ¿Quién te va a salvar ahora? Si hasta les estoy quitando las metralletas. Son demasiado resistentes estos hijos de puta. Son los peores de los tres. De pingüino, dos caras y joker, los peores son estos. Joder, es que me ven enseguida. Yo por lo menos me voy a asegurar de dejarles sin armas. Vale. Ahora ya no tienen armas. Oh, uno sí. Uno ya se ha cogido otra. Pues os las quito. ¿Y si hago esto? No me deja hacer una eliminación desde aquí. Yo siempre he sabido que eras muy gallina para enfrentarte a mí. Baja aquí y demuestra que me equivoco. ¿Eres muy gallina? Si estuvieras tú solo. Baja aquí y déjame que te mate. Bueno. No ha sido el mejor inicio de pelea que me haya hecho nunca. ¿Qué vas a hacer, Batman? Joder, no me sale. Ahí estamos. Aprovechamos que les están distrayendo un poco. Metemos una pequeña. Yo voy utilizando todo lo que puedo. Vaya. No consigo. Es que no mato ni a una. Porque claro, así sigo teniendo a todos todo el rato y no hay manera. Porque por mucho que te esfuerces en darles golpes y no los matas, no consigues hacer nada. Ya me han matado. Ya me han matado. Es que no me lo creo. No me lo creo. Última vez que lo intento en este vídeo. Si no lo consigo ya de esta, lo dejo para la siguiente. O corto el trozo y tal y cuando ya lo han matado os digo. Porque es que no es normal esta gente. Si es que les doy con todo y no se muere. Pero ni uno. Es que ni uno. Pues si se fuera muriendo poco a poco. Era uno de los mejores. Era como un hermano. Ya está, ya me han visto. Encima te ven nada más llegar porque ya os da la gana que no puedes ni matar a uno en silencio. Esto es de cuerpo a cuerpo. Porque te lo tenéis que pasar cuerpo a cuerpo para llegar a ser muy difíciles. Estás así preparado. Pues vale. Pues lo hacemos así. ¿Ya os rendís? ¿Dejáis de intentar coger armas? No, no se rinden, no. Pues otra vez. Hasta que os hartéis. Ese de arriba todavía no se harta. Pues otra. Vale. Y ahora puedo intentar hacer esto. Joder, que pesado. Es otro que ha cogido una metralleta. Otro que va a poner la mano. Que no vayas. Mierda. Corre, corre, corre. Vamos a ver qué tal así. Hostia, al otro. Le he dejado un segundito el arma y no veo la que me había. Bueno. Quita de las metralletas. Que no sé ni por qué volvís a por ellas. ¿Se le ocurre a alguien volver a por ellas? A ese. Perfecto. Porque así. Así te hago esto. Y como estás tan separado me da tiempo a rematarte antes de que vengan los demás. Perfecto. No, 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 no. Nos vamos. Es un poco cobardica pero les estoy diezmando poquito a poco, oye. Ya habéis cogido intralletas, ¿no? Venga. ¿A dónde os vais a meter? Estés donde estés, Batman, te encontraré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Allá. ¿Dónde vas tú con la metralleta? Veo que te da miedo enfrentarte a mí. Sí, claro. Lo decís cuando sois. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que quedan todavía ocho contra uno. O sea, que eran como diez o doce al principio. Esto es que, claro. Así no se puede. Y déjame que te mate. Hacercaos todos aquí. A mirarme de cerca y dejad uno solo allí al fondo. Que sería la mayor gracia. ¿A dónde vas? Uno solo quiero allí arriba. Aquí hay cuatro, cinco, seis y me quedan dos albios. Si es que son infinitos. Voy a intentar cargarme el acorazado aprovechando que tal y como está. No, 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 no me interrumpas el combo, por favor. No, 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 no 6 normales. Pero oye. Poquito a poquito. Acercaos a mirarme de cerca. Todos menos tú. Antí es al que te quiero dar. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha revivido uno? Se acaba de revivir uno, ¿en serio? ¿O es que no lo había? Pues no sé. No sé qué ha pasado. A ver si os tientas. Aquí, 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 aquí está más o menos solo. ¿Me da tiempo? A ver si me da tiempo. Perfecto. Y nos vamos corriendo, corriendo, corriendo. Vas a morir esta noche, Batman. Alguno le da por coger. Ya no se atreven a coger armas. Bueno, va mejorando la cosa. Va mejorando un poquito la cosa. ¿Por qué te escondes ahí arriba, Batman? No, se están juntando. Por mí puedes quedarte ahí arriba toda la noche. Bueno, a lo mejor si les tiento un poco. Baja aquí, Batman. Vaya conmigo como un hombre. No, parece que ahora ya no me va a dejar seguir matando a gente aislada. Pero bueno, ahora son seis. A ver si se me da bien ahora esto. Vamos a morir esta noche. Vaya, cuidado, cuidado con la vida. Antes de tener alguna sorpresa me vuelvo a subir para arriba. No, mierda, no me ha dado tiempo. Vale, pues uno que ya tengo ahí congelado. Mierda, le he dado al congelado, eso lo descongela. Bueno, eso ha sonado que uno me lo he cargado. Pero es que les doy, mierda. Bueno, ese me lo he cargado al menos. Es hora de jubilar, se murcielan. No me ha dado tiempo. Empieza a estar súper jodido. Me lo voy a replantear. A ver cómo está la cosa. Empieza a tener tres de vida. ¿Cuántos quedan? Uno dando vueltas. ¿Quedan tres vivos? Este se ha vuelto loco, se ha vuelto loco este. Subía que eras demasiado gallina para bajar aquí y pelear conmigo. ¿Qué es lo que haces? Bien, me da miedo que me maten. Me ha costado tanto llegar hasta aquí y ya solo quedan tres. Y que es tan jodida esta parte. Sigue escondiéndote ahí arriba. Te acabaremos encontrando. A ver si consigo separarlo un poco a base de tirarle patas mierdas. ¿Por qué te escondes ahí arriba, Batman? No sé cómo hacerlo. ¿Tú al por ahí arriba, gallina? A ver si les doy distancia. Vuelo. Y ahora, según vienen... Congelo a uno. Mierda, me he comido esa. Esa también me la he comido. Le remato. Ya está. Y ahora me queda la eliminación del de hielo. Joder. Ya estamos, ya estamos. Venga. ¿Y ahora qué? ¿Esta puerta puede ser? Un segundito. Solo para comprobar. No voy a llegar hasta el fondo de la cuestión ahora. Solo para comprobar si estoy más o menos yendo en el camino correcto. Aquí hay un chisme de Bruce Wayne que no he utilizado, que bajaría de piso. Y mira, me está indicando ya un nivel sótano que se empieza a acercar a esto. Vale, pues hemos encontrado el camino que es. En el próximo capítulo llegamos hasta el fondo de la fundición a ver si encontramos las armas perdidas de Mr. Freezer. Aquí os espero en Batman Aram 7. ¡Hasta luego! ¿Se ha encendido la telesola? ¡Un ojo! ¡Qué buen rollo!